Buenas tardes. Una vez más es un gusto desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Dirección y Negocios de Lomas y el IMEL, Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, de poder brindar un diálogo, una especie de tertulia para estar en términos españoles de primera línea. Tengo el honor de tener como invitado muy especial a Xavier Jimbert, Xavi, para quienes ya tenemos el gusto de conversar con él y de haber sido alumnos. Fue uno de mis mejores profesores en uno de los temas claves, como es la estrategia, en un curso extraordinario de una de las universidades más prestigiosas de España y del mundo que es ESADE, en un curso de formación directiva que jamás olvidaré, hace aproximadamente 15 años. Y la verdad que poder tener contacto con mi querido profesor para mí siempre es un honor. Nos hemos visto hace poco en Buenos Aires. Él ha tenido la gentileza de acercarnos uno de sus libros, en este caso el último, y que después nos va a hablar. Supuestamente vamos a dejarlo para el final, el postre, vamos a hablar de estrategia. Y nos ha regalado ejemplares para la biblioteca, dos ejemplares. Así que estamos muy agradecidos. Siempre él está presente con nosotros. Ha estado en el Lomas Marketing Week, en el Lomas Managing Seminar. Y hoy tenemos el gusto de verlo en el marco de los 50 años de nuestra universidad y los 50 años de la facultad que lo estará cumpliendo el año que viene. Así que yo no voy a presentarlo yo, voy a dejar que Xavier se presente. Así que, Xavier, en nombre de todos, muchas gracias. Y me gustaría un poco que nos cuentes quién es Xavier Jimberg. Un poco tu persona, tu desarrollo profesional, y por supuesto el amplio desarrollo académico que tenés. Porque omití decir que hoy vamos a poner foco en la formación directiva, dado que Xavier es una persona que tiene más de cuatro décadas en formación directiva, además de ser un profesional tan destacado y tener una trayectoria en estrategia enorme. Así que, Xavier, en nombre de todos, muchas gracias. Y vamos entonces con tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Para mí es un gran gusto compartir este tiempo contigo y con las personas que nos puedan ver de Lomas. Muy rápido, como presentación, como formación, soy doctor en Administración y Dirección de Empresas. Tengo un MBA por ESADE y al principio de todo mi carrera fue farmacia. Empecé y, además, de hecho, trabajé en la industria farmacéutica unos pocos años. Yo diría como roles profesionales he tenido y tengo cuatro. Tengo la docencia, tengo la gestión, tengo de consultor y tengo de escritor, por los libros. Como docente, más de 30 años pleno tiempo en ESADE, también tres años y algo pleno tiempo en la Universidad del Pacífico en Lima y profesor visitante de muchísimas universidades, sobre todo de América Latina, prácticamente los principales países de América Latina, unos siete u ocho países. Como gestor he sido director general de posgrado de la Universidad del Pacífico en Lima. He sido director de ESADE América Latina, director del Departamento de Estrategia de ESADE, director de los programas in-house y consultoría de ESADE, de miembro de algún directorio. Como consultor también, soy consultor de temas de estrategia, sobre todo análisis y reflexión estratégica y, últimamente, también en temas de educación para escuelas de negocio y universidades. Y, por último, el tema de la escritura. Tengo cinco libros, el último que has mencionado y tengo también el gusto de que hayan ejemplares en la biblioteca vuestra. Entonces, yo creo que estos cuatro roles de docente, gestor, consultor, escritor son muy sinérgicos. Uno te hace mejor el otro. Por eso, yo creo que es muy bueno como fórmula porque, repito, uno te mejora al otro. Cada uno mejora a cada uno de nosotros. Y, además, ya puedo decir, estos cuatro roles me han hecho estar en América Latina bastante desde el año 2000. Aparte, los años vividos en Perú, pero he conocido y he traestado en eso. Muchos países y, sobre todo, en Argentina. Como sabes bien, desde el 2000 hasta el 2015, más o menos, cada año dos o tres o una, dos o tres veces. Eso es muy resumido el currículum. Bueno, realmente, quienes se están escuchando y no te conocen, ya se darán cuenta frente a quién estamos. Y mi honor y placer. No puedo omitir que, obviamente, estás en este momento en España y vos, obviamente, sos de Cataluña, de Barcelona, una región que yo quiero mucho, que tiene mucho que ver con la familia de mi esposa. Y, bueno, qué ciudad hermosa, ¿no? Así que vamos a decir con orgullo que sos catalán y del Barça. Sí, sí, sos catalán. No podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de decirlo. Es así. Y que te gustó mucho tener a Messi en el Barça también. Como yo tengo mi corazón repartido entre Argentina y España, en este caso voy a poner mi sabor argentino, ¿no? Sí, sí. No, fue una pena lo de Messi, pero, bueno, ha estado toda su vida y... Ah, le dio lo mejor. Le dio lo mejor. Creo que Messi va a volver al Barcelona. Bueno, esto es para poner un poco de folclor, para recordar a esa linda ciudad y a esa linda región que es Cataluña hermosa, de la cual, obviamente, vos sos de allí. Y ESADE también como algo que fue, para vos, creo que gran parte de tu vida y para mí, muy importante. Bueno, obviamente que con todo lo que comentaste hay temas muy lindos. Comparto con vos también el tema de industria farmacéutica, pero hoy vamos a focalizarnos en la formación directiva. Tenés una experiencia enorme, porque como docente, como escritor, de temas vinculados, obviamente, a la dirección, pero aparte, básicamente, tu actividad de gestión también fue parte en escuelas de negocio. Y eso fue tanto en España como en Latinoamérica. Vamos a empezar, vamos a empezar poniendo foco, o sea, podés hablar de toda Europa, pero entiendo que tu mayor expertise está en España, pero obviamente sentiste libre. Comentame un poco cómo fue, cómo podés hacer también un repaso histórico, porque la formación directiva, tal cual yo la concibo, yo diría que no tiene más de 50, 60 años, ¿no? Que son las grandes escuelas de negocio, salvo Harvard, pero yo voy a pensar en ESADE, voy a pensar en el IES, voy a pensar en el IMD, el INSEAD. Estamos hablando, tal vez, de escuelas que tienen 60 años, en promedio, ¿no? El IES. 65, sí. Sí, sí, 65, 70. Podemos sumar el IES también en Madrid. ESIC, que ahora también está creciendo. Gracias a Dios España tiene muchas, muchas escuelas. Pero bueno, sentite libre. Obviamente tu corazón ya sé que está mucho con ESADE, que es grandiosa. Pero bueno, confío en vos para que nos des un panorama histórico y actual de Europa, obviamente con foco en lo que yo estimo, que es lo que más conoces, que es España. Bueno, yo diría la formación directiva en España, yo creo en Europa, lógicamente también. Empezando por el grado de administración de empresas, una característica es que hay muy buenas universidades. en este campo, ¿no? Por lo tanto, ya la gente joven sale muy bien formada si se quiere dedicar al tema de negocios, administración de empresa, ¿no? Y luego, como has dicho, en el caso de España, es algo que es un privilegio, pero no le tocaría por tipo de país. Tiene tres escuelas de negocio que son de las mejores del mundo, ¿no? Como el IE, IES y ESADE, ¿no? Eso es una situación absolutamente excepcional y privilegiada, ¿no? Porque hay países como Alemania, países que no tienen tantas escuelas de negocio reputadísimas como tiene España. Por lo tanto, tiene una formación de calidad muy importante como la tiene Europa, ¿no? Tú lo has mencionado, INSEAD, London Business School, HC en París, ¿no? St. Gallen, ¿no? IMT también las mencionaba. Hay muchas escuelas muy buenas en Europa, ¿no? Por lo tanto, tanto en grado como en posgrado, podemos decir, en Europa, como podemos decir Estados Unidos, el nivel es altísimo, ¿no? Yo diría dentro de las características de una escuela de negocios en España, que eso es diferente, ¿no? Que luego, supongo, hablaremos de América Latina. Una es que tiene muchos alumnos extranjeros, ¿no? Muchos. Y eso es una diferencia importante con América Latina, ¿no? Por ejemplo, un MBA, una escuela de negocios de estas top en España puede llegar a tener un 90 o 95% de extranjeros, ¿no? Eso es fundamental porque mejora mucho la calidad de un programa solo por los participantes, ¿no? Porque que tú tengas al lado personas de otro origen, de otra formación, de otra cultura, enriquece muchísimo la formación, ¿no? Y eso yo creo, en parte, es porque se dictan muchos programas en inglés, ¿no? Y eso es una característica también distintiva. Entonces, claro, una escuela de negocios yo creo que es buena por cuatro factores. Un claustro muy bueno, una metodología, ¿no? Muy adecuada, unos contenidos que se adecúen perfectamente a las necesidades y por último, los participantes, ¿no? Si tú tienes muy buenos participantes, casi como universidad, como escuela de negocios, no has de estropearlos, ¿no? Porque ya son buenos. Y eso es una característica que tienen las escuelas en España y en Europa por el prestigio que tienen, por la reputación que tienen, por los años que tienen, ¿no? Yo diría, si quieres, aunque ya me vaya mi experiencia personal desde el inicio, como decías, ¿no? De pensando que llevo prácticamente 40 años, o sea, lamentablemente, ¿no? En el tema. Yo diría que hace 40 años, hombre, las escuelas de negocio eran más familiares que lo que son hoy, al menos en España, ¿no? Era, el claustro era como una familia, ¿no? Los programas eran bastante locales, el profesorado también era bastante local, ¿no? Y el, digamos, la transformación en estos casi 40 años es que hoy en día, yo diría, son todo lo contrario, ¿no? Son más una multinacional, ¿no? Si tú estás allí, es imposible conocer a todo el claustro porque ya es muy grande, ¿no? El claustro tiene casi más extranjeros que del país. Muchos programas son internacionales y son en inglés, ¿no? Y luego hay una característica que yo creo muy importante, que hay mucha presión por publicar en revistas académicas de nivel, ¿no? Entonces, que eso está ligado, eso está ligado porque las escuelas de negocio tienen mucha importancia para ellos el tema de los rankings y el tema de certificaciones, ¿no? Y entonces, esto hace que tienen que publicar mucho. Y eso es importante porque tienen que tener dentro del claustro un perfil de profesorado que es muy académico y eso es otro cambio absoluto. Yo cuando empecé, hace como 40, casi 40 años, académicos puros no sabían, prácticamente ninguno, ¿no? Era gente profesional que daba clases y les gustaba y se llevaba a ese mundo, ¿no? Hoy en día eso ha desaparecido. Las escuelas de negocio fichan, si, digamos, usando el argot, ¿no?, futbolero, pues, a perfiles muy académicos porque necesitan publicaciones, necesitan investigar, ¿no? Y eso también es importante porque si tú fichas a perfiles muy académicos, normalmente este perfil no da bien las clases, sobre todo en posgrado, ¿no? Porque el posgrado, la persona que va a recibir clases en posgrado valora sobre todo la practicidad, la experiencia del profesor y estos no tienen, ¿no? Entonces, las escuelas de negocio ya acaban siendo gestionadas como un equipo de fútbol americano, ¿no? Que tiene muchos diferentes equipos, tiene el equipo que ataca, tiene el equipo que defiende, tiene otro equipo para otros equipos especiales, ¿no? Tiene tres equipos en un equipo, ¿no? Entonces, las escuelas de negocio tienen que tener, al menos las grandes, tienen que tener un tipo profesor investigador que no puede dar mucha clase pero que le publica, el otro extremo, un profesional que da muy bien las clases y gente en medio, ¿no? Entonces, esta es otra característica que ha variado mucho en estos años, ¿no? En estos 40 años. El tercer rol que puede hacer un profesor es gestionar. Entonces, por eso digo, cada vez es más especialista porque gestiona bien, no investiga, el que investiga no da clases, el que da, ¿no? Y esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy en día, por ejemplo, yo que era, he sido director del departamento de estrategia y hay como un mercado global de profesores así, muy académicos, muy, muy investigados, ¿no? Entonces, esos son cambios absolutos, sobre todo en las, en las grandes, ¿no? Excelente, qué lindo panorama y interesante también que introduciste el concepto ya desde el grado y que era muy buena la formación en España. Yo he visto, aquí le llamamos licenciatura en administración, ¿no? A mí me gusta mucho en España que llaman ADE, Administración y Dirección de Empresas. ¿Me podés aclarar un poco eso o que me gusta mucho de España? No, el título es, ¿en qué sentido? Del grado. Claro, porque incorporan, a mí me gusta, a mí me gustaría que la carrera en Argentina se llamara Dirección de Organizaciones o Dirección de Empresas, ¿no? Interpretando que, obviamente, la empresa es un tipo particular de organización, pero que todas las organizaciones tienen un ámbito empresarial o la visión, ¿no? Del management. Yo, Empresa no la dejo solamente para el fin del lucro, la veo para, con un concepto más amplio. Pero bueno, podemos hablar de Dirección de Organizaciones, pero bueno, en España le llaman, creo, Administración y Dirección de Empresas. Me gusta mucho eso de remarcar dirección, porque la ponen en el lugar que a mí me parece que es esta carrera que yo amo, ¿no? Sí, sí, eso ha sido así desde hace mucho tiempo, además. No es un título que haya cambiado en los últimos años, ¿no? Es una carrera que se llama TIR. Sí, sí. Perdón, perdón, no quería cortarte la idea. No, digo que además sé que tenemos para poder desarrollar varias preguntas y este lindo diálogo que tú nos estás regalando. Básicamente, hablaría mucho, pero bueno, no sé si con tanta experiencia yo he tratado de leer desde aquí de Argentina los orígenes del IES, los orígenes de SADE. Me pareció algo maravilloso, ¿no? No sé si quieres contar algo en relación a esto, porque justo se da en Barcelona. Bueno, el IES viene de Pamplona, pero el desarrollo me parece que fue en Barcelona, ¿no? Yo creo que dentro de España Barcelona fue pionera. Yo también quiero mucho una escuela en la que hice el máster acá en la Argentina que es Deusto. Creo que Deusto hace muchos años era muy buena, hoy lo sigue siendo, pero tal vez como escuela de negocios reconozco al IES y al SADE y ahora el IE, ¿no? Pero los orígenes me parece que IES y SADE hicieron punta. Sí, de hecho son dos orígenes muy paralelos, IES y SADE, muy paralelos de más o menos los mismos años, como el año 55, el año 56, las dos, ¿no? Y de hecho las dos fue la sociedad civil, los empresarios del momento que vieron que no había formación directiva ejecutiva en España y se fijaron en las órdenes religiosas que tenían, por ejemplo, en el caso de SADE, se fijaron en los jesuitas que tenían ya por muchos años de experiencia, por ejemplo, en Georgetown, etc. en universidades americanas de gestión y les pidieron a los jesuitas que montaran una escuela de negocios y montaron SADE. Por lo tanto, fue realmente desde la sociedad civil, desde los empresarios que fueron a buscar a los jesuitas porque tenían mucha experiencia en formación en países del mundo, pero en caso de los jesuitas es Georgetown y les pidieron que montaran una escuela de negocios y nació así, una escuela pequeñita con, digamos, toda la enseñanza que habían adquirido de las experiencias anteriores y a partir de ahí pues crearon SADE y luego el Opus es otra distinta ideología en el caso del IES. pero es muy curioso pues casi en el mismo momento dos paralelamente creaciones y las dos han tenido mucho éxito y han sido de las mejores del mundo durante estos sesenta y muchos años. Entonces ha sido es una buena comparativa una del otro pues es muy paralelo es muy paralelo realmente no es lo mismo jesuitas que Opus por eso la forma de hacer también es un poco diferente. Sí, a mí me ha tocado bueno, yo he sido un privilegiado porque hice el programa directivo en el IAE el IAE es como una escuela hija digamos del IES en SADE digamos en Buenos Aires con todos profesores prácticamente eran todos catalanes así que para mí fue un honor porque tengo el cariño hacia las dos el cariño hacia las dos porque a través de ¿cómo? A través del IAE si ha sido allá de que es que es IES y ha sido SADE es como ir al Barça y al Madrid claro bueno tengo que decir que soy del Madrid yo lo sé nadie es perfecto claro y de Racing de Racing eso sí acá en Argentina bueno qué lindo todo esto la verdad sí sí la experiencia obviamente no no tengo tengo una experiencia más directa de SADE porque no estuve en el IES pero sí con muchos profesores y leyendo temas del IES en el IAE aquí en Argentina coméntame un poco lo más específico lo que hiciste en SADE y tu larga trayectoria en SADE en España en las clases y después vamos a ir a Latinoamérica pero cerremos un poquito con dado tu gran trayectoria en SADE con SADE en España bueno SADE yo he sido un ejemplo de todos los de todos los perfiles porque por desde ¿no? para hacer el doctorado tienes que investigar tienes que hacer papers ¿verdad? y lo y lo he hecho he tenido he dado clases en todas las áreas desde la carrera universitaria al grado a educación ejecutiva al MBA en todos lados y después he gestionado mucho como decía al principio ¿no? y como decía también al inicio son cuatro roles que son sinérgicos y que uno refuerza al otro y me ha permitido vivir ese desarrollo de SADE desde desde una escuela local con programas locales con con una profesoral local hasta una escuela que como hoy que es que ya es yo diría eso parece una multinacional ¿no? por todo por el claustro por los programas por todo lo que se hace ¿no? que eso es una evolución normal porque es la que siguen todas las escuelas de negocio se hacen muy grandes ¿no? lo que también yo creo la después seguro que me preguntas por América Latina uno de los grandes cambios yo creo es que cuando yo me fui hace siete años a la Universidad del Pacífico en Lima es que te encuentras como 25 años antes en la historia ¿no? y yo creo eso es bonito porque vuelves a algo que es mucho más personal mucho más familiar ¿no? entonces el y el se puede comparar lo que es la evolución desde España en España con una dimensión a volver atrás cuando vienes a América ya es como volver atrás ¿no? entonces como rejuvenecer 25 años que ya me conviene ¿no? y eso está bien eso fue una eso fue una muy buena experiencia ¿no? qué lindo entonces vamos a ya vamos a vamos a cruzar el charco y vamos a hablar entonces de Latinoamérica y de tu experiencia en Latinoamérica que podemos decir desde México hasta Argentina has tenido una trayectoria extraordinaria no sé cuántos años pero seguro casi 20 me imagino sí desde el 2000 prácticamente he dado clase en todos lados de México Colombia Perú Brasil Argentina Uruguay Ecuador o sea en todos ¿no? coméntanos la experiencia en ESADE pero también en otras escuelas de negocio que has estado así que adelante vamos a Latinoamérica ahora sí mira yo distinguiría dos cosas en Latinoamérica mi experiencia como profesor y mi experiencia como gestor ¿no? porque tengo la suerte de estar casi cuatro años como director general de posgrado de la Universidad del Pacífico en Lima entonces yo lo primero te diría es lo que como para enlazar con lo que decía antes es como irte 25 años antes por todo por tamaño por tipo de programa por tipo de claustro por tipo de todo tanto estructura como estratégica yo creo que esto es bastante generalizable a toda América Latina estoy seguro si voy a Lomas también estará porque es más joven es normal es más joven y tiene menos volumen etcétera pero yo creo esto con excepciones porque has dicho tú ya también unas cuantas escuelas en Europa pero en América Latina también hay escuelas que son muy muy buenas y muy importantes como EGADE del TEC de Monterrey y el Adolfo Ibáñez en Chile en CAE en Ecuador si tú lo ibas a hacer en Brasil o ni Andes en Colombia y AE que has nombrado tú en Argentina yo creo que estas son la católica en Perú la católica en Perú ¿no? también pero pero no tiene el nivel en rankings estoy hablando en administración de empresa y niveles yo creo que estas escuelas de América Latina ya están en una posición muy importante son muy reconocidas ya en todo el mundo ya son alguien en el mundo y eso yo creo que hay que resaltar pero son excepciones son una excepción de una en cada país importante pero no más en Argentina tendríamos el IAE el IAE yo diría ya es está en esta liga ¿no? en esta liga de la América Latina pero que es una liga ya que se va a la liga mundial ¿no? pero si no si estas grandes ya bien muy bien posicionadas yo creo que en América Latina es más como hace 25 años en ESADE decía yo ¿no? son más familiares el claustro se conoce los programas son más locales el público ¿no? el participante es más local ¿no? el muy poco alumnos extranjero hay casi todos los programas en español ¿no? es es más como te decía yo en el pasado allí y también lo que sí que veo es que ya empieza por la experiencia en Perú ¿no? en la Pacífica en Perú ya empiezan las escuelas de aquí y las universidades están muy muy presionadas por lo que te decía yo de las revistas académicas y publicar en revistas académicas y el tema de la investigación ¿no? porque hombre les va el tema de los rankings en gran parte por las una parte importante por los papers estos que hay que publicar y les va el tema de certificaciones en una parte también no solo es por esto ¿no? pero es una parte muy importante ¿no? entonces empiezan a estar ya muy presionadas yo en mi experiencia de gestión allí tuve que que contratar a profesores de este tipo investigador que no dan bien clases y que te hunden las clases pero que necesitas por los ¿no? y eso es 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 algo que es importante porque a una escuela de negocios o a una universidad le le implica tener una estructura mucho mayor unos costes mucho mayores pero estás teniendo mucho más claustro y mucho más coste profesorado ¿no? y para mí yo negaría haberlo dicho por mucho que esté grabado pero es el el tema de los papers es es algo que para mí después de 40 años en el casi en el sector este hasta lo encuentro un poco exagerado porque son 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 artículos que son académicos 100% y que prácticamente ninguno pero ni un 001% le aporta algo a un empresario o un ejecutivo ¿no? entonces para mí es es algo un poco exagerado que a una escuela de negocios y a una universidad se le juzgue en gestión por algo que ni al ejecutivo ni al empresario le sirve para nada ¿no? porque son son investigaciones demasiado concretas demasiado especializadas demasiado académicas para un empresario le aburren lo único que le aporten es eso es aburrimiento ¿no? no 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 lo leen ¿no? para mí es un es una poco contradicción ¿no? y eso ya empieza en ya empieza a pasar en América Latina porque por lógica también las escuelas y las universidades de América Latina quieren tener buenos rankings buenas certificaciones y necesitan publicar ¿no? y entonces ahí es una dicotomía que es ¿no? es ¿qué quiero? ¿alguien que me publique artículos y que me suba el ranking o quiero dar buenas clases y atraer ¿no? a buenos participantes porque los buenos participantes sobre todo en postgrado no van si el profesor es un tostón ¿no? es alguien que está desconectado de lo que es la realidad ¿no? entonces ese punto que ya está ya ha llegado aquí también ¿no? entonces para mí como sector es es algo que no 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 es muy comprensible en este nivel ¿no? en esta lo cuento demasiado exagerado que pase esto ¿no? porque lo importante de una escuela de negocio es la formación ¿no? si esa investigación sirviera para hacer mejor formación sí que vale la pena ¿no? pero si sirve para otra cosa no ¿no? solo sirve para que un grupito de profesores de esa área se muevan por el mundo para ir hablando entre ellos pues no es muy práctico ¿no? yo que soy muy práctico ¿no? yo creo que porque además al final de todo la rentabilidad en una escuela de negocios está en el posgrado y está sobre todo en la formación de educación ejecutiva ahí está la rentabilidad si tú no tienes profesores buenos pero los desvías al otro perfil pues ahí baja y ese es el importante comparto bueno tú eres el que sabe yo comparto totalmente yo vengo más de una gestión profesional y yo digo que no soy profesor pese a que hace cuatro décadas que estoy en las aulas para aprender pero sería lo que es un practitioner a mí me gusta los profesores que son practitioner ahora si además ese practitioner puede escribir y lo hace simple como es tu caso a mí me da un placer comparto yo creo que la investigación está un poco sobrevalorada en la formación directiva hay investigación muy buena que está producida por gente que tiene la experiencia por ejemplo a mí me gusta mucho bueno tú has escrito en la Harvard Deusto me gusta hablando en español ¿no? la Harvard Deusto me gusta es una revista que me gusta pero por ejemplo perdona un momento porque la Harvard Deusto es una revista que sí leen los empresarios sí leen los ejecutivos pero es una revista que no sirve para los rankings y para la no sirve porque no está no está catalogada de académica porque es demasiado práctica porque realmente ayuda a los empresarios a los directivos y la leen pero no es académica ahí está ahí está una prueba más las que leen los empresarios los ejecutivos no tienen la etiqueta de académico porque es demasiado práctico esa es la gran la gran la gran ¿no? sí y me gusta un concluencia sí y me gusta leer dentro de las escuelas de negocios aquellas notas técnicas preparadas por profesores que tienen esa experiencia ¿no? pero coincido con vos incluso bueno leo artículos selectos me gustaba más antes la la Harvard la original me gustaba más antes me parece que ahora cayó un poquito se hizo más académica no sé si más académica pero los artículos no sé la década del del 60 70 80 hasta el 90 me parece que era superlativa tiene tuvo alternativamente edición en castellano pero bueno la original en inglés es la que uno más accede tiene cosas interesantes y después a mí me gusta mucho lo que producen las consultoras me gusta parte de lo que produce McKenzie me gusta parte de lo que produce Strategy y Code creo que es de PwC ahora me gusta mucho Business Consulting Group me parece que que también habría que resaltar fuera de lo que es el ámbito de la escuela de negocio me parece que la consultoría aporta no sé cuál es tu opinión no, no absolutamente ese es por eso por eso es otra prueba más que lo que aporta a un ejecutivo o un empresario es todo menos un paper académico ¿no? porque las consultoras y las consultoras pueden ser un peligro absoluto y conjunto otro tipo de organizaciones desde ahora para las escuelas de negocio porque si las escuelas de negocio barra universidades se concentran tanto en producir tanto académico estas consultoras o organizaciones parecidas no tienen no tienen el corsé de esta de academicidad ¿no? y con menos estructura pueden producir valor académico para un empresario que puede ser mejor que el que que por lo tanto absolutamente de acuerdo que grandes consultoras que se dedican a estrategia pueden pueden aportar muchísimo y aportan muchísimo ¿no? sí de hecho muchos modelos ¿no? exactamente exactamente pero ¿por qué? porque no se centran en temas totalmente ¿no? de investigación académica que nadie que nadie le interesa en el mundo práctico ¿no? sí no sé si para cerrar esta primera parte entre España y Latinoamérica podemos decir para hacer un breve resumen las diferencias y particularmente hablamos de las escuelas de negocio si querés hablar algo de consultoría como viste la consultoría en Latinoamérica si hay en España en particular alguna consultora la mayoría son digamos o británicas o de Estados Unidos pero a lo mejor me querés aportar algo de España nos querés aportar algo de España yo sigo mucho España y me encanta pero el que sabe acaso es vos no no de consultoría sabemos hay cuatro o cinco en el mundo grandes y están en todo el mundo pero en todo el mundo ¿no? esos están en todo el mundo ¿no? haciendo auditoría haciendo consultoría y son las mismas en todas vas al Perú y están todas están todas en todos los países lo que varía es el orden una está la primera en un país la otra está en la otra no varía el orden según el país pero están en todos lados y esas son las que dominan el país el IY todo el Boston el Suti Group todas estas son las que dominan en el mundo luego cada país puede tener sus consultoría obviamente pequeñitas pero en España yo creo no hay ninguna de este nivel de este nivel entonces yo creo las diferencias de España América Latina han ido saliendo yo creo España está como 20 25 años después que América Latina y es obvio y es lógico porque empezaron antes empezaron antes empezaron con mucho soporte y además tenían un mercado totalmente virgen nuevo por lo tanto crecieron mucho crecieron muy rápido tuvieron éxito y eso da beneficios que se pueden reinvertir y además seguían teniendo respaldo de empresarios etcétera por lo tanto ya digo yo diría la gran diferencia es están más desarrolladas porque empezaron antes y fueron muy rápidas en el crecimiento las de España y por lo tanto en América Latina con excepciones obviamente con excepciones como hemos dicho están un poco más retrasados y por eso se nota en el tipo de claustro tipo programa tipo de internacionalización etcétera pero lo que también tengo que decir es que yo he visto la evolución de América Latina y me parece extraordinaria en estos años o sea no se han dormido en absoluto las escuelas de negocio y las universidades de América Latina yo creo que tienen una calidad media muy buena pero yo diría que hay que hay diferencias entre países en Argentina no conozco suficiente tú conoces 100% yo no conozco suficiente para decirlo pero por ejemplo en el Perú que sí que lo conozco yo lo que sí que veo es otra diferencia lamentable que es hay las muy buenas del país otro segundo grupo pero lo demás es malísimo y por ejemplo en el Perú la formación pública es muy mala si quieres formación buena no solo en negocio en administración de empresas sino en cualquiera lamentablemente has de ir a lo privado lo público es muy malo desde pequeños entonces eso sí que es otra diferencia en según qué países yo estoy seguro que no son en todos pero en el Perú por ejemplo esa diferencia que lamentablemente pasa en todo pasa en la formación pero también pasa en la sanidad pasa en todos los aspectos de la vida lo de arriba la capa de arriba se puede asemejar a lo mejor del mundo una segunda que no está mal pero luego hay ¡fum! y esa es otra característica ya digo yo no creo que se pueda generalizar pero hay países como el Perú que lo conozco bien que sí que pasa eso en España no pasa no pasa no pasa en el sentido que España es más parejo todo es bueno no hay esa diferencia diferencia claro en todos los países hay primera división segunda, tercera y cuarta pero en España la tercera sigue siendo buena no es tan elevada claro ¿no? pero tú vas a la tercera división y estás formado y bien formado lo otro ya es exquisitez ¿no? pero es que si te vas al Perú y te vas a la tercera no sabes nada sí, sí una pequeña percepción mía obviamente también influido por el idioma obviamente yo tomo como referencia indudablemente Estados Unidos prácticamente Inglaterra y España yo para mí el podio está ahí y por lo tanto situó a España en un nivel muy alto porque tiene muchas escuelas y después claro uno encuentra por ejemplo a mí y MD me gusta mucho pero después me cuesta encontrar hay muy buenas pero quiero decir a España la sitúo muy bien y en el concierto latinoamericano digamos si lo miro globalmente obviamente vos sos el que sabés yo tendría que hacer como un corte ¿no? que pasó hasta el siglo XX y el siglo XXI porque ¿yo qué he visto? bueno Argentina tradicionalmente ha tenido buena educación y en particular la educación pública en la Argentina es excelencia y yo diría que era mejor que la privada en casi todas las disciplinas y también en negocios pero ¿qué sucede? la Argentina en el siglo ya XXI empezó con un proceso digamos muy grave en lo económico y claro las escuelas de negocio como tú dices en Latinoamérica así como en la década del 60 y 70 explotaron en Europa acá década del 80 y 90 y el desarrollo privado fue interesante hay escuelas de negocio privadas muy buenas en la Argentina te cité el IAE que me parece que es sin lugar a dudas la mejor uno puede después nombrar otras escuelas de negocio como puede ser universidades como puede ser particularmente negocios UCEMA me parece una muy buena universidad digamos la escuela de negocios después cuesta encontrar muchas diferencias son bastante parejas pero sin lugar a dudas que mi preocupación de Argentina tiene más que ver con el contexto que no permite generar digamos las escuelas de excelencia la prueba está el hecho de que yo veo que por ejemplo países que en principio yo veía de atrás viene un desarrollo Perú creo que tiene un desarrollo muy interesante por lo que yo veo sobre todo en estrategia disciplina que bueno estoy frente a alguien que la domina como sos vos y me parece México muy interesante me parece México muy interesante yo quisiera decir que Argentina lidera pero no la veo liderando la veo en el podio yo diría que México Perú y Argentina son los tres más significativos no descarto a Chile pero a mí me parece que el podio es México y Argentina y Perú peleando mirá lo que te digo pero indudablemente que creo que Chile y también es un país que es pequeño pero que yo me quedo admirado que es Uruguay Uruguay tiene un nivel de educación muy bueno y tiene digamos obviamente se nutre mucho de Argentina pero respeto muchísimo es como en fútbol mirá lo que sea yo no quiero enfrentar a Uruguay son muy buenos son muy buenos es un país pequeño pero es un país pequeño muy pequeño pero que es muy capaz como país sí sí así que bueno realmente de lujo y ahora ya vamos a hacer algo más neutro ya no hablando de una universidad o una escuela de negocios ni de un contexto en particular geográfico de alguna geografía si de un contexto actual me gustaría saber cómo ves la evolución en la formación de negocios si ves que se porque yo creo que la década del 90 y el 80 fue un desarrollo 70, 80 y 90 un desarrollo tremendo cómo ves hoy este el desarrollo y las principales competencias que debiera tener un director general o alguien de la alta dirección de las organizaciones ¿no? lo que tanto decimos el famoso C-level de los americanos la alta dirección nuestra yo diría es lo que marca más lo que marca más hoy en día es es el el tema estamos en un momento de total y absoluta disrupción ¿no? de que hay cambios enormes y no sabemos cómo va a ser mañana ¿no? que de hecho yo creo que como has mencionado ¿no? la Argentina tiene mucha experiencia en esto del estado turbulencia y drama permanente ¿no? yo creo que es que obviamente no es no es positivo ¿no? pero en los momentos actuales el argentino está más preparado que la media del mundo porque la Argentina lleva mucho tiempo con estas turbulencias absolutas y tenerse que enfrentar a la vida cada día de forma ¿no? complicada por lo tanto tiene una enseñanza de vida que no tienen el resto de países del mundo pero yo creo esto marca bastante cómo estamos en el mundo también a la formación directiva yo diría en varios en varios aspectos uno primero es el tema clásico de habilidades versus contenido ¿no? y yo creo que cada vez más las habilidades ganan importancia en comparación a los a los contenidos ¿no? porque los contenidos caducan y las habilidades no ¿no? entonces en la formación directiva las capacidades cada vez tienen más importancia ¿no? la capacidad de adaptarse al cambio la facilidad de ser flexible de trabajar en equipo de resiliencia ¿no? de liderazgo ¿no? de saber comunicar de asertividad ¿no? de comunicar bien los sentimientos de respetar al resto ¿no? a los demás y las opiniones de los demás en la división estratégica de delegar etcétera ¿no? son habilidades que perduran en el tiempo ¿no? y son esenciales todas estas ¿no? y mucho más en tiempos totalmente cambiantes que no sabes realmente qué necesitas para mañana ¿no? como decía esto no caduca ¿no? y los contenidos además siempre se pueden aprender ¿no? que yo conozco cada vez más empresas que lo primero que se fijan son en habilidades en capacidades porque la formación si no luego ya se la darán pero las capacidades que tienen claras que ha de tener la persona para cada cargo son los primeros que miran más más que la formación ¿no? por lo tanto diría un primer aspecto es este de más más importancia en capacidades habilidades ¿no? otro yo creo que es muy importante hoy en día que es el tema valores y ética ¿no? que hombre se puede pensar hombre eso va ligado a la persona pero yo creo una escuela de negocios tiene que tener también una ética y unos valores y ya tiene que seleccionar la gente a sus participantes a sus alumnos en base a valores también ¿no? como yo creo lo tienen que seleccionar las empresas a sus empleados también en base a valores que no se hace mucho ¿no? porque yo creo que hoy en día es algo diferencial ¿no? hay que tener valores hay que tener ética hay que saber que no todos los caminos valen hoy en día ¿no? otro obvio es el tema de las nuevas tecnologías ¿no? una escuela de negocios tiene que tiene que tener en sus programas ¿no? el tema de inteligencia artificial machine learning una realidad aumentada ¿no? analítica de datos lo change cosas de este tipo que han surgido en los últimos años también tienen que incorporarse y otro punto que quizás es muy importante y no se le da tanto quizás es el tema de la geopolítica las macro tendencias ¿no? porque todos los problemas que tenemos hoy en día en el mundo son mucho de geopolítica ¿no? y hay mucho de macro tendencias que ya se podían haber advertido antes ¿no? entonces el el tener claro las grandes macro tendencias el saber el saber las identificar el hablar de geopolítica etcétera es otro yo creo muy importante muy importante hoy en día ¿no? todo lo que nos pasa de la energía de la inflación etcétera ¿no? la guerra de Ucrania con Rusia mucho viene por allí y así hay mil ¿no? el tener claro el juego este de los Estados Unidos Europa, Rusia, China América Latina Asia y todos esos puntos junto a las super grandes macro tendencias es otro es otro tema que en la formación directiva se se adquiere cada vez más importancia ¿no? y por último en el formato el tema del online versus presencial no es otro cambio absoluto ¿no? desde la pandemia tenemos el online que ha subido muchísimo ¿no? en cuanto a la formación que tiene muchas ventajas ¿no? porque puedes llegar a cualquier lugar del mundo ¿no? puedes adaptarte al horario no te tienes que desplazar etcétera ¿no? pero para mí la formación de gran calidad es presencial ¿no? y la de gran calidad para mí seguirá siendo presencial se pueden hacer muchas cosas online y es muy bueno el online pero no hay no hay nada como la interacción no hay nada como estar delante del otro no hay nada como conocer y tomar ¿no? un café con el compañero ¿no? no hay nada como esto ¿no? entonces yo diría que todos estos puntos son son cada vez más importantes en la formación directiva hoy en día ¿no? qué honor y qué placer escucharte y aprender de toda tu experiencia y la verdad es que me siento tan contento porque bueno nosotros aquí modestamente tratamos de llegar a nuestros alumnos de la misma forma yo siempre le digo los contenidos están los pueden ver los revisamos en nuestras clases presenciales pero nuestro modelo está basado en que adquieran un set de habilidades y que yo digo que se aprende haciendo ¿no? y tenemos un poco un pequeño modelo sencillo que en honor a nuestra universidad lo llamamos Lomas y que se forma de acrónimos ¿no? nosotros decimos que la columna central es la M es el management creemos muchísimo en la gestión para nosotros es clave interpretamos a management como dirección y gestión ¿no? como el largo plazo y el día a día este y creemos mucho obviamente en todo lo que tú dices basado en valores en principios en un propósito que es clave pensando en la triple línea de resultados con un concepto de pensar en obviamente en el profit pero pensar en las personas y pensar en todo lo que es el medio ambiente el planeta alineado con criterios obviamente de gobernanza también ¿no? creo que hoy es muy importante este famosos criterios que se aplican tanto en el medio ambiente lo social la gobernanza me parece que es muy importante y basados en eso bueno la M de management la L de liderazgo la O de organizaciones creemos que el centro de nuestro estudio son las organizaciones sin importar si siguen o no propósito de lucro muy amplia será lo que te comentaba hoy que para mí el formato empresarial se aplica a todo y nos queda del otro lado ya estamos con la L de liderazgo la O de organización la M de management y tenemos la S de estrategia y en el medio nos queda la A de poner en acción la estrategia porque yo creo mucho en eso en poner en acción entonces quiero quiero que tengamos la oportunidad de quienes vean este video que seguramente va a ser un clásico en el tiempo de que nos hables porque yo hablo de me encanta la gestión y me encanta la estrategia y creo que hay que gestionar estratégicamente entonces me gustaría que me parece que hoy que estamos en un contexto de alta disrupción una disrupción extrema pero cada vez más tenemos que hacer uso de estrategia entonces estoy frente a alguien que es un experto en estrategia he escrito varios libros tengo el honor de tenerlos y bueno decinos algo aparte de todos de gestionar estratégicamente bueno como has dicho tú la disrupción obviamente también está influyendo en la estrategia y como y como se debe pensar y actuar hay gente que dice que como no sabemos cómo es el mañana pues no la estrategia tiene menos importancia y yo creo que es todo lo contrario tiene mucha más importancia porque el entorno es disruptivo y no sabemos ni cómo es mañana yo creo que estamos todos de acuerdo que una compañía una organización como dices tú cualquier tipo de organización no solo las las de ánimo de lucro todas ha de tener objetivos ha de saber dónde va y ha de tener estrategia que es saber cómo llegar a ese objetivo cómo lo voy a conseguir qué pasa hoy en día que hay muchísimos cambios y hay algunos cambios que son muy muy importantes muy bruscos por lo tanto la estrategia se tiene que replantear mucho más frecuentemente que antes por los cambios que hay en todo tipo de entorno entonces para mí eso aumenta muchísimo la importancia de la estrategia porque pasa a ser un proceso continuo y va a ser un proceso continuo no porque continuamente tomamos decisiones en estrategia sino porque continuamente en cualquier momento puede pasar algo que sea grave y que me haga cambiar la estrategia y si no yo estoy permanentemente atento pues voy a llegar tarde entonces para mí tan clave como tener objetivos saber dónde vas y cómo llegar estrategia es saber que yo creo en esto es la gran diferencia en este tiempo tan disruptivo es muy importante saber de todo el entorno que son muchísimas variables del entorno porque hay variables económicas políticas sociales tecnologías de mercado de sector de todo muchas variables de todas esas saber la empresa cuáles son claves para ella que son muy pocas porque esas variables claves son las que se ha basado su estrategia por ejemplo ¿qué quiero decir? si yo soy una empresa que exporto mucho el tipo de cambio es una variable de entorno que me afecta y mucho si normalmente soy una empresa que la economía vaya bien o vaya mal también me afecta si yo soy una empresa que me voy a un segmento de mercado los gustos iniciales de esos clientes que cambian van variando también es clave etcétera hay una serie de dimensiones del entorno que son muy pocas igual son 10 15 máximo que yo tengo que saber cuáles son porque esas las tengo que seguir eso es para mí hoy en día es tan importante como tener de final la estrategia porque si yo sé las que son y son muy pocas tengo la capacidad de seguirlas yo lo que no puedo seguir es 200 variables pero 10 o 15 sí que puedo seguir hoy en día yo creo eso es muy importante y en un proceso reflexión estratégica lo que la empresa tiene que determinar es cuáles son para poderlas seguir igual que en el interno que hacemos muchas cosas pero claves muy pocas saber cuáles son las claves dónde me juego la estrategia entonces yo creo que allí es el gran cambio de estos tiempos tan disruptivos y porque la repito la conclusión final es que la estrategia es permanente siempre no tomamos siempre pero siempre puede pasar algo como hemos experimentado en los últimos años por lo tanto el valor de la estrategia ya pasa a ser absolutamente vital para mí hoy en día si no estás muerto porque no tienes no tienes dirección no sabes lo que es clave para ti te va a sorprender cada tsunami te va a sorprender que lindo invito a quienes están viendo este video dentro de nuestro canal youtube del email instituto de management estrategia y liderazgo tenemos dos videos tuyos de estrategia enormes que lo disfruten que vean los libros obviamente van a ver pensar estratégicamente gestionar estratégicamente la estrategia realmente bueno para mí ha sido un honor tenerte como profesor y realmente sentite libre de agregar todo lo que quieras vamos a ir pensando me encantaría que si bien esto es para empresarios profesionales pero bueno sabemos también que mucha de la gente interesada son jóvenes graduados estudiantes avanzados incluso bueno obviamente profesores también gente del campo académico si nos nos dejás un mensaje fundamentalmente para pensando en este en estos jóvenes graduados en estos futuros profesionales que le gustan los negocios bueno yo a jóvenes graduados o estudiantes lo primero que les diría sería que luchen que no se desanimen que se esfuercen y que crean en ellos y que se pongan retos retos que sean asumibles pero que sean difíciles porque eso es lo que motiva porque yo creo que el mundo hoy en día es mucho más es mucho más hostil y difícil que el que recibimos nosotros que recibimos tú, Gabriel y yo estamos en un mundo para mí que es mucho más hostil por lo tanto el espíritu de lucha el espíritu de superación el creer la motivación es esencial por hacerse lo primero que la vida es dura eso todo al inicio pero es eso es muy importante el creer en uno mismo y el esfuerzo y el motivarse y los retos eso es lo primero y después también les diría hombre que estas características son compatibles con otras más personas más personales con otras más grupales y de valores de temas de tener valores de tener ética de ser honesto de justicia de trabajar en equipo de sólida ya con los demás de colaboración que hay los que he dicho antes son muy personales de edad pero también están en una sociedad estos también son importantes después también les diría que en sus carreras profesionales si están empezando piensen más en el medio y largo que no en el corto que quiero decir que piensen más en su currículum en desarrollar su currículum y su formación profesional que en el dinero en principio porque en los primeros años se construye el futuro profesional entonces si se construye en bases sólidas una buena carrera profesional seguro que va a llegar y el dinero llegará después pero que no entre dos trabajos uno que paga mucho pero no aporta mucho y otro que paga menos y más horas con jefes muy buenos con desarrollo profesional no hay duda vete al segundo hay que pensar en medio y largo al inicio de la carrera y por último que también a veces es incompatible con la anterior pero se ha de procurar que no descuide la vida personal la familia los amigos etcétera que hay que buscar un equilibrio entre un mundo y el otro que a veces por el mundo profesional hay que hacer esfuerzos que lo paga el personal pero que también hay que tratar de equilibrar uno con el otro porque también al final se rinde mejor es lo que yo les diría en todos estos aspectos la verdad ya vi como siempre me quedo deslumbrado por la claridad con la cual expresas los conceptos en nombre de nuestro instituto de management de estrategia y liderazgo de nuestra escuela de negocios de nuestra escuela de dirección y negocios de nuestra facultad de nuestra universidad y también de las cátedras que tengo el honor de conducir como es la cátedra de dirección general la de marketing y del departamento de administración ciclo superior estamos enormemente agradecidos la verdad que siempre tu generosidad para con nosotros es enorme y ya ansiosos de poder tener seguramente el año que viene alguna nueva participación tuya en algo de nuestros eventos y por qué no cuando estés por Buenos Aires y podemos vernos y te acercás a la facultad sería enorme sé que que has querido así que seguramente se podrá realizar esto ahora digamos yo voy a cortar la grabación en un minutito y nos quedamos te saludo en privado pero bueno en nombre de todos te agradecemos muchísimo la verdad que la claridad de tus conceptos es enorme y para nosotros es muy inspirador escuchar a personas como vos que tienen una amplia experiencia en todos puede tener experiencia de gestión experiencia en el ámbito académico en el ámbito de la gestión de las unidades académicas como como escritor especializado realmente realmente muy interesante y por supuesto con un panorama muy amplio de Europa y Latinoamérica que para nosotros es muy importante así que Xavi estoy cortando ahora y ya te despido en privado muchas gracias ha sido un gusto muchas gracias muchas gracias gracias